Música Hace rato ahí en el pueblo, 20 rápidas se vieron Está caliente el terreno, por la gente del gobierno Anda atentada, plebada, por si hay movimiento Aquí cuidamos la plaza y lo que ordena el viejo Unos radios y el tiro arriba, al tiro está mi cuadrilla Se le ve contento al plebe, el que porta la H&N Una fajada cortita muy bien lo protege Pa' que sepan que ya tiene rato en este ambiente Por los ranchos y veredas, el joven se la navega Tiene un centro sinaloense y además lo tiene a su gente Aquí andamos a la orden por si hay un pendiente Y así suena la clase personal viejo Venga le atora mi cuerno, los billetes generamos Pa' esto somos buenos Ya nos vamos para el rancho, me está esperando un chavalo Tiene fuerte y tiene estilo, el viejo es muy respetado Ya sale otro pendientito pronto nos miramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!